Jovencitos, jovencitas, ¿cómo están? Espero que todo les esté yendo súper súper bien. Vamos a continuar con nuestras mini sesiones o súper resúmenes, en realidad es lo que tenemos que ver. Y vamos a continuar ahora con lo que corresponde al sistema urinario. El sistema urinario bastante peculiar, bastante particular. A ver chicos, el sistema urinario en realidad forma parte del sistema excretor. O sea, del conjunto de órganos que se encargan de eliminar. Alguien va a decir aparato, ya está bien, aparato excretor. El conjunto de órganos que se encarga de eliminar los desechos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, CO2, urea, creatinina, ácido úrico, o incluso otros desechos que se puedan generar en el cuerpo. Entonces, ¿quiénes van a participar de eso? Los que van a participar en este caso corresponderían al sistema urinario. Por ejemplo, las glándulas sudoríparas a nivel de la piel, las glándulas mamarias también se pueden considerar. Incluso las glándulas salivales o los pulmones que expulsan el CO2. O también podrías mencionar incluso al colon, que se encarga de eliminar los desechos de la vía digestiva. Entonces, eso es lo que tienes que considerar. Particularmente lo que nos piden exponer es acerca del sistema urinario. Entonces, vamos a empezar con las características de este sistema urinario. ¿Para qué sirve el sistema urinario? Para urinar, pues ya está bien, si es para urinar. Pero dentro de esto se consideran muchas otras características especiales que después vamos a ver. Por ahora, lo que vamos a mencionar es lo siguiente, chicos y chicas. El sistema urinario está constituido básicamente por dos grandes componentes. Los riñones, que se encargan básicamente de la fabricación o la formación de la orina. Y además de otras funciones que después veremos. Y luego, si hablamos de la orina, ¿quién transporta la orina hacia el exterior? Ya está formada por los riñones, pero ¿quién lo lleva hacia el exterior? Una serie de estructuras conocidas como vías urinales. Entonces, vamos a ver esos dos componentes. Riñones y también a las vías urinarias. Empezamos, miren, con los riñones. Con respecto a los riñones, chicos y chicas, se debe de considerar que estos riñones van a ser órganos retroperitoneales. Una pregunta clásica, común y silvestre. Recuerden, pues, que, por ejemplo, estómago, intestino delgado y una parte de intestino grueso están a nivel abdominal. Están a nivel abdominal. ¿Cómo se llama la gran serosa a nivel abdominal? Se conoce como peritoneo. Entonces, la pregunta es esa, pues, ¿quiénes son los órganos que están dentro de esa bolsa, dentro de ese peritoneo? Por ejemplo, estómago, intestino delgado, intestino grueso, ¿no? Con ciertas excepciones por ahí. Pero hay otros que están detrás de ese peritoneo. Están por fuera y, además, por detrás de esta bolsa, por detrás de este peritoneo. Ejemplo típico, los riñones. Tanto el derecho como el izquierdo, ¿no? O el páncreas, de repente, también, ¿no? Eso es lo que puedes considerar, ¿no? Pero clásicamente, chicos, los riñones, ¿ya? Una pregunta típica es esa. ¿Los riñones son órganos intraperitoneales o extraperitoneales? Extraperitoneales, pero particularmente detrás. Entonces, retroperitoneales, ¿no? Es lo que tienes que mencionar para ese detalle importante. Ahora, ¿dónde están ubicados? Alguien va a decir, están ubicados a nivel de la región abdominal. Sí puede ser, pero a la región posterior de este abdomen se le conoce básicamente, o clásicamente, como región lumbar. Entonces, puede decir que están ubicados a nivel de la región lumbar, hacia la parte de atrás, ¿no? Bueno, eso es lo que van marcando. Y se menciona que todos los dos están al lado derecho o al lado izquierdo, o uno a cada lado. Uno a cada lado y se toma de referencia la columna vertebral, ¿no? Se toma de referencia la columna vertebral. Otro detalle importante es mencionar, pues, lo siguiente, ¿no? Chicos, acuérdense, lo que cantaban, ¿no? En algún momento creo que les comenté, no recuerdo, ¿no? Cuando decían ese, todo estaba bien, pero llegaste tú. ¿A quién le cantan? Al hígado. ¿A dónde está el hígado? A nivel de hipocondrio derecho. Y si está a nivel de hipocondrio derecho, recuerda, estaban los pulmones y los riñones, derechos e izquierdos. Pero, ¿quién se mete entre los dos, entre el pulmón y el riñón derecho? ¿Quién se mete ahí a la fuerza? Le dice, ya, tú un poco más arriba, tú riñón más abajo. ¿Quién va a ser? En este caso, el hígado. Entonces, de acuerdo a ello, se considera que el riñón derecho, por culpa del hígado, está en una posición un poco más baja, ¿no? Entonces, miren acá este detalle. El riñón derecho está un poco más abajo que el riñón izquierdo. O si quieres, al revés. El riñón izquierdo está un poco más elevado que el riñón derecho. Es lo que tienes que considerar para este dato muy importante, ¿no? Ahorita vamos a mencionar, chicos, chicas, esa característica. A ver, lo dejamos ahí. O de una vez, ya, mira. El riñón derecho, clásicamente este es el dato del riñón derecho, está ubicado a los lados de la columna vertebral, ¿no? Bueno, el derecho y el izquierdo. Pero el derecho, dicen, la referencia es a la altura de la vértebra dorsal número 12, o sea, do-do, dorsal 12, hasta la lumbar número 3, ¿no? 1 más 2, 3, ahí está, lumbar número 3. Eso es lo que tienes que considerar. ¿Cuánto mide de alto más o menos? Ese riñón, clásicamente, mide unos 12 centímetros aproximadamente, ¿no? Y luego, en otras dimensiones, la mitad 6 y, en este caso, de ancho y de espesor, de adelante hacia atrás, unos 3 centímetros aproximadamente, ¿no? Es lo que tienes que considerar para ello. ¿Qué más puede decir de estos, amigos? Los riñones. Los riñones también vas a considerar... Alguien va a decir que es dorsal y que es lumbar, ¿no? A ver, hemos explicado en otro video... Creo que no, no recuerdo. En faringe, creo, ¿no? Ya bueno, si no lo has visto ya, vamos viendo entonces esta característica. La columna vertebral, si acá está la cabeza y dentro los huesos del cráneo, ¿quién le sigue ahí en la espalda, en el medio, en la columna vertebral? Y se considera que la columna vertebral tiene regiones. La región que va a nivel del cuello, a este nivel, pero en realidad más atrás, hacia acá, esa región se llama región cervical, ¿no? La que va avanzando a nivel de tórax se llama región torácica o dorsal, ¿no? Torácica o dorsal, en realidad hacia atrás, ¿no? Torácica o dorsal. La región que va a nivel de abdomen, pero atrás, ¿cómo se llama? Es la región lumbar. Y la región que termina a nivel de la zona glútea, ahí esa zona un poquito más privada, es la región sacra y coxígeno, ¿no? Entonces, eso es lo que refieren para ello. Hay siete vértebras cervicales, doce vértebras dorsales, cinco vértebras lumbares. Luego, se considera clásicamente que las vértebras sacras se fusionan en un solo hueso, que es el sacro, y las coxigias también en un solo hueso, que dicen que eran tres a cinco, en promedio cuatro, se fusionan en un hueso, que es el coxis, ¿no? Entonces, se considera, pues, ese detalle particular, ¿no? Entonces, dicen, ¿a qué nivel está el riñón? El riñón está a nivel de la vértebra dorsal doce hasta la lumbar número tres, ¿no? Es lo que tienes que mencionar para ello. Listo, muy bien. Algo va a decir, la última vértebra dorsal, perfecto, es correcto también. O podrías decir, la última vértebra torácica, está bien, es lo mismo, dorsal o torácica, ¿no? Es lo que tienes que marcar, entonces, para ese detalle, joven o joven o futuro cachimbito y cachimbita, ¿no? Bueno, entonces, ese detalle es muy importante, ¿no? Son retroperitoneales, ambos lados de la columna vertebral, a la altura de la vértebra dorsal doce hasta la lumbar número tres. Referencial, no es que sea siempre exacto y en todas va a ser igual, no, es referencial, ¿no? ¿Qué forma tiene? Mira, esa forma que tiene particularmente el riñón es la forma de haba. O alguien me va a decir, pues, yo no conozco haba, ya, forma de frejol, ¿no? Está bien, yo conozco payar, ya, forma de payar, ¿no? O habichuela, ya, habichuela, forma de poroto, ya, poroto. Esto es lo que mencionan para esos detalles, entonces, tan particulares, ¿no? Muy interesante la forma, ¿no? Aunque no es muy usual que les pregunten, pero ahí también va como dato. Otro detalle, ¿qué color es el riñón? El riñón refieren que clásicamente es de un color café rojizo o alguien me va a decir rojo amarronado. Ya, está bien, puede decir rojo amarronado, ¿no? El peso, más o menos, cada uno unos 150 gramos. Las dimensiones hemos dicho, ¿no? Unos 12 por 6 por 3 centímetros aproximadamente, ¿ya? Cuando hablamos, chicos, chicas, de la morfología externa de los riñones, se menciona que en la morfología externa encontramos dos caras, dos bordes y también dos polos. Ahí está, mira, el riñón. Este es, en este caso, el riñón derecho. Y tiene ahí un polo superior. Así como el planeta Tierra tiene su polo sur y polo norte. Bueno, polo norte y polo sur, así, voladito. Acá el riñón también tiene polo superior y también tiene polo inferior. Es lo que tienes que considerar, entonces, para ello. Ahora, el otro detalle interesante es, pues, que hay una glándula que se le trepa encima al riñón. ¿Quién es esa glándula? La que está encima del riñón. La glándula suprarrenal, ¿no? Si es glándula supra, está encima, renal, encima del riñón. O también llamada glándula adrenal. Ad, adjunto, ¿no? Renal, adjunto al riñón, pegado al riñón, al lado del riñón. En este caso, hacia la parte superior. ¿Con quién se relaciona la glándula suprarrenal? ¿Con quién? Con el polo superior del riñón. Ese es un dato interesante también. Alguna vez creo que les preguntaron. La glándula suprarrenal se relaciona con, ¿no? O se relaciona directamente con polo superior, polo inferior, cara anterior, cara posterior, borde interno, borde externo, ¿qué dicen? Con el polo superior, ¿no? El otro dato también bastante interesante, chicos, es que si tenemos polo superior y polo inferior, a veces se ven los codos, no, no se ven los codos, ¿no? Pero si tenemos estos dos, vamos a tener clásicamente lo siguiente. Mira, vamos a tener a los siguientes, ¿no? Tenemos riñón derecho, riñón izquierdo, ¿no? Digamos, va a ser así. Riñón derecho, riñón izquierdo, ¿no? Los riñones están así, verticales, ¿no? En realidad están inclinados, ¿no? Y si están inclinados, mira esta parte, los polos superiores son más próximos entre sí que los polos inferiores, o sea, los que están acá abajo, ¿no? Entonces, polos superiores más próximos que los polos inferiores. Ahí está escrito, mira, polos superiores son más próximos, ¿no? Es lo que tienes que señalar para ese detalle importante y especial, ¿no? Bueno, ahora el otro elemento, el polo inferior, sin mayor relevancia por el momento, ¿no? Es lo que tienes que marcar. Ahora, otro dato. Tiene un borde externo y un borde interno. Mira esta línea negra, la línea que va por acá es el borde externo. En este caso, si te das cuenta, el borde externo es convexo. Y este otro de acá, el borde interno. Y ese borde interno ya también va a ser concavo, ¿no? Pero el detalle interesante del borde interno es que tiene un hueco. ¿Cómo se llama ese hueco? ¿Hilio o pedículo? Acuérdate, pues, hueco con H, ¿no? H de hueco y H de hilio. Es lo mismo, ¿no? Eso es lo que tienes que mencionar. Ese es el hueco. ¿Cómo se llama? Hilio. El hilio renal. Ahí marcamos al hilio renal. Es lo que tienes que marcar para eso. ¿Y qué ha ingresado por el hilio renal? Imagínate, este es el hueco. El hilio renal ingresa unos elementos, ¿no? Que vendrían a formar, en este caso, el que penetra. ¿Cómo se llama? Ahora bien, ¿ah? ¿Cómo se llama? Pedículo renal, ¿no? Se va a llamar pedículo renal. ¿Quiénes forman, en este caso, el pedículo renal? Arteria renal, vena renal y también la pelvis renal. Ahí está, creo. A ver, sí. Para el paso, el pedículo renal formado por arteria renal, vena renal y pelvis renal. Pregunta. ¿Dónde está el hilio renal? En el borde interno. Es lo que tienes que considerar en el borde interno. ¿Y quién pasa por ahí? El pedículo renal. ¿Y quiénes lo forman? Arteria renal, vena renal y pelvis renal. ¿Listo? Hasta ahí, entonces, ese elemento. El riñón tiene envolturas muy interesantes. Esas envolturas clásicamente van a ser tres. No están completamente marcadas y señaladas acá. Pero, en este caso, esta línea roja debería rodear todo el riñón. Debería rodear y bordear todo el riñón. Esa línea corresponde, en este caso, a la cápsula fibrosa. También le puedes llamar cápsula renal. Está bien, cápsula fibrosa o cápsula renal. Pero es mucho más conocida como cápsula fibrosa. Cápsula fibrosa. Esta cápsula fibrosa, básicamente, es para protección. Es para protección del riñón. Es lo que tienes que marcar para ello. Ahora, por fuera de la cápsula fibrosa, una pequeña cápsula, que en este caso está en color verde. No solamente está ahí afuera, hacia el borde externo, sino también rodea un poco por delante, rodea un poco por detrás. Vendría a ser la cápsula adiposa. La cápsula adiposa. Es lo que tienes que considerar la cápsula adiposa. Es lo que van marcando para este detalle, jovencitos, jovencitas. Para que la cápsula adiposa también es para la protección, pero también ayuda a la fijación. También ayuda a la fijación, al soporte, al sostén de este órgano, que en este caso es el riñón. Y por último, mira esta doble capa en color azul. Mira, viene una doble capa. Una doble capa en color azul. Es más grande, naturalmente. Acá está muy pequeñito para tratar de acomodar el esquema. Esa doble capa vendría a ser la fascia renal. La fascia renal. Que cuando llega al borde externo o lateral del riñón, se separa en dos hojas. Mira, una hoja anterior y una hoja posterior. La anterior es la prerrenal o fascia de Toll. Y la posterior es la retrorrenal o de Succarcan. Tú acuérdate por ahora cómo se llama el elemento que llega a manera de una doble hoja proveniente de los componentes musculares y luego emite una hoja para adelante y una hoja para atrás. La fascia renal. Y en realidad lo que les han preguntado es, ¿para qué sirve la fascia renal? Con F, para la fijación. Es lo que tienes que considerar. Entonces, la cápsula renal, protección. La fascia renal, fijación. Y la cápsula adiposa para los dos, fijación y también para la protección. Es lo que marcan entonces para ello. La fascia renal también le llaman en algunos textos fascia de jerota. Pero aparte también hay una grasa de jerota. Detrás de todo esto hay una grasa llamada grasa para renal o grasa de jerota. También. Bueno, pero no te preocupes tanto por esos epónimos. Listo chicos, hasta ahí entonces esa característica de los riñones. Esos detalles generales para los riñones. Acuérdate, preguntas clásicas. Mira, retroperitoneales. El derecho más abajo que el izquierdo. A ambos lados de la columna vertebral. De 12 a N3. De 12 a N3. ¿Con quién se relaciona la glándula subterrenal? Con el polo superior. Luego también mencionas que el borde interno. Dónde se ubica el hilo renal. En el borde interno. ¿Y qué pasa por él? El películo renal. Formado por arteria, vena y pelvis renal. Y la otra clásica es esta. Las envolturas. La más interna, la cápsula renal. Luego la cápsula adiposa. Y finalmente la fase renal. ¿Para qué sirve la fase renal? Para la fijación. Además, para concluir esto. Se menciona que el riñón tiene dos caras. Una cara delante. La cara anterior. Que acaricia la cara anterior. Y una cara que va por detrás. La cara posterior. Bueno, ahí hay ciertos detalles que se explican con más amplitud en el desarrollo de la clase. Pero por ahora ahí puedes señalar. El riñón del lado derecho se relaciona con el ángulo cólico. O sea, con el colon del lado derecho. Que en este caso es proveniente del colon ascendente. El del lado izquierdo con el colon descendente. Además, el del lado derecho también con el hígado. El ángulo cólico hepático. Se relaciona con el hígado. Y en este caso, el izquierdo con el vaso. Además de otros elementos que por ahora no vienen a considerarse. La cara posterior sí es bastante interesante. Esto les han preguntado. La cara posterior. Del riñón derecho y del riñón izquierdo. ¿Cuáles son las últimas costillas en nuestro cuerpo? Normalmente tenemos 24 costillas. 12 a cada lado. Las últimas costillas. Bueno. A ver. Las nueve primeras se conocen en este caso. Perdón. Las siete primeras se conocen como las costillas verdaderas. ¿No? Luego, la octava, novena y décima costillas. Se conocen como las costillas. ¿Cuál eran? Las falsas. ¿No? Las trepadoras. Las falsas. ¿No? Y luego las dos últimas son las costillas flotantes. Las costillas décimo primera y décimo segunda. O comúnmente diríamos unceaba y doceaba. Aunque no es correcto. Pero la unceaba y doceaba serían en este caso las costillas flotantes. Y justamente ellas son las que están ayudando a proteger a los riñones. ¿No? Entonces, en alguna examen les pusieron. Las... Los riñones están protegidos en su cara posterior por las dos primeras costillas. ¿Verdad o falso? Falsísimo. Son las dos últimas costillas. La onceaba y la doceaba. ¿No? Es lo que tienes que considerar. Solo que el riñón derecho, como es más abajo, solamente alcanza a ser protegido por la doceaba. La onceaba no porque está un poco más alta. ¿No? Es lo que tienes que marcar para ello. Y además los músculos, soapsi y también el cuadrado lumbar. ¿No? Recuerda esa pregunta. Los riñones están protegidos hacia la parte posterior o hacia la parte de atrás por las dos primeras costillas o las dos últimas costillas. Por las dos últimas costillas. La onceaba y doceaba. Bueno, décimo primera y décimo segunda. Eso es lo que marcas para esa característica importante y especial. ¿No? Bueno, dije 24 costillas. Porque son doce pares. Derechas e izquierdas. Eso es lo que tienes que considerar también para ese detalle. Muy bien. Hasta ahí, chicos. Lo que corresponde a la morfología externa. Vamos a ver ahora un poco la morfología interna de estos amigos. Los riñones. Cuando hablamos de la morfología interna, jovencitos, jovencitas. Se considera que nosotros cortamos al riñón. ¿Ya? Cortamos al riñón. Y mira. Acá aparentemente es todo sólido, macizo, compacto. Uno entrara por el hilo renal y se encuentra con toda una masa compacta. Pero en realidad, cuando uno entra por el hilo renal, encuentra un hueco. Encuentra un espacio. Encuentra una cavidad. ¿Cómo se llama ese hueco, ese espacio, esa cavidad? A ese hueco, a ese espacio, esa cavidad se le llama seno renal. ¿Ya? Se llama seno renal. En el seno renal, chicos, chicas, vamos a encontrar cálices menores, cálices mayores, que después vamos a ver. También parte de la pelvis renal. También hay vasos sanguíneos, arterias, venas. ¿Ya? Pero en los espacios que queden, entre comillas, vacíos, ¿con qué lo rellenamos? ¿Con aire, agua, sangre? ¿Con qué? Con grasa. En el seno renal va a ser una cavidad que aparte de incluir a los cálices menores, mayores, o sea, aparte de las vidas urinarias, también vasos sanguíneos. ¿Con qué rellenamos todo ese espacio? Con grasa. ¿Ya? Y luego encontramos a este que vendría a ser nuestro parénquima renal. ¿Ya? Un ratito, ratito. Achú, achú. Uf. Ya, el cusqueño virus. Estamos grabando desde la ciudad del Cusco, para los que nos ven de algún otro lado. ¿Ya? Así que ya, pues, este... El frío de la noche está... Está matando. Ya, chicos, por eso es que estoy hablando así un poco pausado al viento porque no me deja respirar bien esta... Esta tupidez. No es estupidez, esta tupidez. ¿Ya? Ya, entonces, chicos, eso es lo que marcamos para él, ¿ya? El riñón, entonces, tiene un hueco, una cavidad que se llama senorrenal y luego el parénquima renal, que sería todo esto de acá. Que se va a dividir básicamente en dos partes. Mira, todo esto de acá, todo esto de acá, esto, 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 sería la corteza. Y esto otro de acá, lo que está en negro y verde, negro y verde, negro y verde, sería la médula. ¿Ya? Lo que está afuera en azul y rojo, azul y rojo, azul y rojo, corteza. Y acá, negro, verde, negro, verde, sería la médula. ¿Ya? Es lo que tienes que considerar para ello. Corteza renal y médula renal. O alguien va a decir, zona cortical del riñón y zona medular del riñón. También es correcto. No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos a esos elementos. ¿Qué vamos a encontrar? Miren, en la corteza, que tiene un color rojo claro, de corteza, rojo claro granuloso, además, aparte de ser rojo claro, también es granuloso. Encontramos justamente esos gránulos, esos puntitos pequeñitos, 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 que se considera, no al corte, sino en todo el riñón, se consideraría que van a ser más o menos entre 1 a 1.2, 1.3 millones. ¿Ya? ¿Cómo se llaman esos puntitos pequeños, rojizos? Se van a llamar corpúsculos renales o corpúsculos de malpille. Corpúsculos renales o corpúsculos de malpille. Que después vamos a ver que están constituidos por dos elementos. Por un glomérulo más la cápsula de Bowman. Bowman pregunta de examen, ¿quiénes forman al corpúsculo renal o corpúsculo de malpille? ¿Malpichiposor? No, malpille, porque es orinale, no va a decir malpille, es malpille. Cápsula de Bowman rodeando al glomérulo, forman al corpúsculo renal o de malpille. Ya está. Es lo que marcan para ellos jovencitos y jovencitas, futuros cachimbitos y cachimbitas. Muy bien. Estos elementos que salen desde la médula hacia la corteza, así. Mira, digamos acá está mi mano o esta parte es la médula. Y desde la médula sale hacia la corteza. ¿Quién? Los rayos medulares de ferreín. Los rayos medulares de ferreín. ¿Por qué se llaman rayos medulares si están en la corteza? Porque provienen desde la médula, ¿no? Los rayos medulares de ferreín, ¿no? Bueno, normalmente acá manejamos la denominación clásica, ¿no? Tú tienes tu bicicleta, tienes la llanta de la bicicleta. La llanta de la bicicleta tiene sus rayos, ¿no es cierto? Si recuerdan, la llanta de la bicicleta tiene sus rayos ahí para que la llanta no se deforme. Los rayos de fierro, ¿no? Los rayos de ferreín, ¿no? Es lo que tienes que mencionar para ello, ¿no? Muy bien. Estos dos elementos pertenecen a la corteza renal, ¿no? Pertenecen a la corteza renal. Sigue, profesor, continúa. Ya, mira. Lo que está acá en color verde y también en color negro corresponde a la médula renal, que tiene un color rojo un poco más oscuro, ¿no? Un color rojo un poco más oscuro, ¿no? Es lo que vamos a resaltar para esto. Y encontramos dos componentes típicos. Estos elementos, ¿no? En color negrito, corresponden a las llamadas pirámides renales o también llamadas pirámides de Malpille. Pirámides renales o pirámides de Malpille. ¿Por qué no era el corpúsculo? Ah, ese es otro. Corpúsculo renal o de Malpille. Este es pirámide renal o pirámide de Malpille, ¿ya? ¿Cómo se llama la puntita? El vértice. Solo la puntita. Esa frase tan conocida, ¿ya? ¿Cómo se llama? Se le conoce como papila renal. La punta se conoce como papila renal. Pepe, punta, papila renal. La pirámide renal, ¿no? Es lo que tienes que considerar. Después es interesante porque les van a decir, ¿quién rodea a la papila renal? Y van a decir, ¿qué es papila renal? Bueno, es la punta de la pirámide renal o de Malpille. ¿No? Es lo que marcamos entonces para ello. ¿Cuántas pirámides renales encontramos en cada riñón? Más o menos vamos a encontrar, chicos, chicas, entre unas 8 a 12, y algunos libros refieren hasta 18, ¿ya? De 8 a 12 o hasta 18 pirámides renales en cada riñón, ¿ya? Es lo que vas a marcar. Y luego, ¿quién separa las pirámides renales? Unas proyecciones que vienen desde la médula, perdón, desde la corteza hacia la médula. ¿Cómo se llaman esas proyecciones? Columnas renales o columnas de Bertín, ¿ya? Se llaman columnas renales, también conocidas como columnas de Bertín. Esas columnas provienen de la corteza y se meten hacia la médula. Así que en algunos textos vas a encontrar que se llaman columnas renales o columnas corticales de Bertín. ¿Por qué? Porque provienen de la corteza, ¿ya? Al final logran meterse hacia la médula y separan a las pirámides renales o pirámides de Malpille. ¿Quién separa las pirámides renales? Las columnas de Bertín. Columnas renales o columnas de Bertín, ¿ya? ¿Y dónde están ubicadas entonces? A nivel de la médula renal. Bueno, aunque no va a faltar un libro, ¿ya? O algunos libros que te digan que las columnas renales o de Bertín son partes de la corteza. ¿Ya? Por ahí vas a encontrar algunos libros que te dicen que es parte de la corteza. Pero nosotros, macroscópicamente, cuando vemos dónde está ubicado, ¿corteza o médula? En la médula, ¿ya? Eso es lo que tienes que mencionar para esa característica, ¿ya? Aunque siempre en tu examen, joven o jovena, siempre evalúa las alternativas. Eso también es interesante. Hay que evaluar las alternativas, ¿ya? No te tienes que cerrar ahí en una idea. ¿Ya? Siempre evalúa la alternativa y encuentra tu mejor respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, yo te digo, este... Forman a la corteza renal. Y te pongo corpúsculos renales y rayos medulares, ¿ya? Te pongo corpúsculos de malpilli y pirámides renales, ¿ya? Te pongo otro que le diga corpúsculos renales y columnas renales, ¿ya? ¿Cuál escogerías? Tu respuesta, evidentemente, es corpúsculos renales y también los rayos medulares, ¿ya? Pues, medular no era la médula. Ya te dije, es porque viene desde la médula. Pero se ubica en la corteza. Es lo que tienes que ir marcando para esos detalles importantes. Entonces, siempre hay que evaluar las alternativas, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí, entonces, chicos, chicas, una parte. Luego, lo último para concluir esto de la morfología interna, así macroscópicamente, sería que la pirámide renal más esta sombra que se le forma a nivel de la corteza, en este caso, que se le conoce como arco cortical, los dos juntos forman una estructura que se llama lóbulo renal, ¿ya? Que se conoce como lóbulo renal, ¿ya? Y eso es lo que marcamos, entonces, para esa característica importante y especial de la morfología interna de este riñón, ¿ya? Hasta ahí, marcamos ese detalle importante. Luego, a ver, vemos, chicos, un poquito de la vascularización del riñón, ¿ya? Es toda una parte para estudiar de manera bastante amplia, pero por ahora decimos lo siguiente, vamos a señalar solamente lo siguiente, ¿ya? Cuando hablas de la vascularización renal o del riñón, se considera que el corazón bombea normalmente cierta cantidad de sangre. ¿Cómo se llama la cantidad de sangre que bota el corazón en un minuto? A eso se le conoce como gasto cardíaco, ¿ya? El gasto cardíaco, que más o menos eran 5 litros por minuto, ¿no es cierto? De ese gasto cardíaco, el 20% del gasto cardíaco está destinado, ¿a dónde? Está destinado hacia los riñones, está destinado para los riñones. Más o menos 10%, 10%, ¿no? Alguien va a decir 12%, 12%, también más o menos, ¿ya? Pero de manera general decimos 20%, 20% del gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco eran 5 litros por minuto, ¿cuánto sería el 20%? La quinta parte, ¿no? O sea, un litro por minuto. Aproximadamente ambos riñones, la suma de la sangre que reciben ambos riñones, suma un litro por minuto. Es lo que tienes que considerar. La arteria ingresa, arteria renal, se separan arterias segmentarias. Acá está escrito, ¿ah? Mira, arterias segmentarias. Luego se meten entre los lóbulos del riñón. Lóbulo, lóbulo, derecha, izquierda. O bueno, una pegada para cada lado, ¿no? Las arterias, en este caso, interlobares, porque están entre los lobos, o lóbulos, perdón. Luego siguen en la base de la pirámide renal, que tiene más o menos una forma arqueada. Entonces viene la arteria arqueada, o arcuata, o arciforme. Luego salen unas chiquititas que acompañan a los rayos medulares. En este caso serían las arterias interlobares o interlobuliares. Interlobuliares, que son más pequeñas. Luego viene una arteriola bastante interesante que se llama arteriola aferente. Una arteriola aferente que se mete y luego se enrolla formando capilares glomerulares. ¿A quién se mete el glomérulo? La arteriola aferente. Cuando está entrando es... Ah, nada de aferente. Como te ponen, por ejemplo, una inyección ahí. Ah, no se entrando, aferente. Algunos le dan otra entonación. El detalle es ese. El que está entrando en la arteriola aferente forma capilares glomerulares. Luego sale una arteriola aferente, que después vamos a ver por ahí. Y posteriormente se forman nuevamente capilares. Capilares llamados capilares peritubulares. Pero, ¿por qué peritubulares? Porque, mira, no sé si se ve muy bien acá, pero acá hay una pequeña línea roja. Y luego acá una bolita roja. La bolita roja es el glomerulo. La línea que va a entrar es la arteriola aferente. Luego la que va a salir es la arteriola aferente. Arteriola aferente, glomerulos y luego arteriola aferente. Y luego si te das cuenta que hay una serie de túbulos, que son parte de la porción tubular. Esa arteriola aferente luego forma capilares alrededor de todos esos túbulos, que se llaman capilares peritubulares. Y luego la sangre regresa a través de las venas. Así como ha entrado la sangre, ahora va a tener que regresar. Ahí va a tener que salir, pero a través de las venas. Ya no hay vena aferente, venula aferente, venula aferente, venula glomerular de frente. Se forma la vena interlobulillar. Bueno, y otros elementos que por ahora no vamos a mencionar. Vena interlobulillar. ¿Qué seguirá? En este caso, la vena arcuata o arqueada. La vena interlobar. No hay venas segmentarias. Diferente a la vena renal. Es lo que marcas para ello. Bueno, ¿qué te puede interesar de acá? Que es el 20% del gasto cardíaco. Más o menos un litro por minuto. Y además esto. Que el capilar o los capilares glomerulares o simplemente el glomérulo. En realidad es un elemento vascular. Son capilares, son vasos sanguíneos. ¿Y de dónde van a derivar? Deriva de la arteriola aferente. Y esa de otros elementos. Al final, sangre, 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 sangre. Llegan los capilares glomerulares y continúa el viaje de esa sangre. Que después es interesante para explicar un poco de la formación de la urina. Listo, chicos. Hasta ahí entonces. Esto es la vascularización renal. Acuérdate de ese detalle. 20% del gasto cardíaco un litro por minuto. Y que el glomérulo es vasos sanguíneos. Son capilares, capilares glomerulares. ¿De dónde provienen? De la arteriola aferente. Y luego estos capilares glomerulares. ¿Con qué continúan? Con la arteriola aferente. Posor, ¿pero los capilares no continúan después con venas? Sí, esta es una excepción. Normalmente los capilares se continúan con las venas. Excepto los capilares glomerulares que se continúan con la arteriola aferente. ¿Ya está? Eso es lo que marcan entonces para ello. Bueno, si nosotros agarramos un pedacito de este riñón y lo llevamos al microscopio. Vamos a hablar un poco de la histología renal. ¿Qué se ve en la histología renal? Se ve a la famosa nefrona. O si quieres llámale también nefrón. Nefrón. Posor masculino y femenino. No hay problema. No hay problema. Nefrona o nefrón. Es lo que tienes que considerar para ello. También vas a ver en los tubulos colectores. Y también más pequeñito todavía el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular. Empezamos entonces con las características de la nefrona. Empezamos con las características de la nefrona. Mira, para las características de la nefrona marcamos. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? En ese caso es la nefrona. Alguien por ahí va a decir tubulo urinífero. Ya puede ser. Pero clásicamente la nefrona. Por ahora recuerden que es la nefrona. La unidad funcional del riñón, la nefrona. ¿Cuántos más o menos hay? De 1 a 1.2 o 1.3 millones por cada riñón. Millones por cada riñón. Eso es lo que marcamos entonces para ello. A ver, ¿qué partes tiene la nefrona? La nefrona va a tener, algunos dicen dos partes. Alguien va a decir cinco partes. Entonces, ¿cómo va a ser esa distribución? Empecemos por las cinco partes. Tiene glomérulo. Al glomérulo le rodea una cápsula de Bowman. Mira, el rojito es el glomérulo. ¿Quién le rodea? La cápsula de Bowman. Y luego, ¿quién sigue? El tubulo contorneo proximal. TCP. Tubulo contorneo proximal. No es tecnómicuador. Perfecto acá es tubulo contorneo proximal. Luego, ¿qué viene? El asa de Hegel. Luego, ¿quién sigue? El tubulo contorneo distal. Y ahí terminan los componentes de la nefrona. Y algunos agrupan esto en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Corpúsculo renal o corpúsculo de Malpigy. Y la porción tubular. Y también la porción tubular. Cuando hablan del corpúsculo renal o de Malpigy. Recuerden que hemos dicho que estaba formado por glomérulo más cápsula de Bowman. Acá está bien, mira. Corpúsculo renal o de Malpigy formado por glomérulo más cápsula de Bowman. Y luego, estos como son tubos, tubulos. Mira, tubulo, 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 tubulo. Forma de tubos. Corresponde a la porción tubular. Esas serían las dos partes de la nefrona. ¿No eran cinco? Bueno, distribúirlos entonces. Ahí están los cinco. O si quieres, agrúpalos en dos grandes manchas. Es lo que tienes que considerar para ellos. Muy bien. Hasta ahí entonces esa característica general de la nefrona. Luego, la nefrona. ¿Quién continúa? Los tubulos colectores. Mira, esquemáticamente acá están estos tubulos colectores. El tubulo contornado distal se entrega. Inocente todavía se entrega. ¿A quién se va a entregar? A los tubulos colectores de primer orden. En los que ya han realizado algo de histología. Si es que han visto. Han visto que hay varias clasificaciones para estos tubulos colectores. Según la zona en la cual se encuentren. Pero por ahora vamos a decir solamente esto. Tubulos colectores de primer orden. Luego ellos se juntan y forman estos más gruesos. Mira, que son los tubulos colectores de segundo orden. También llamados tubulos de Bellini. Es lo que marcan entonces para ellos. Jovencitos y jovencitas. Futuros cachimbitos y cochimbitos. Muy bien. Bueno, ahí está. Recuerden seguirnos en nuestra página de Facebook. Denle like. Y pregunten, comenten. Ya ustedes vean qué es lo que desean. Bueno, hasta acá entonces las características generales de esta nefrona. Creo que ya no se nota el otro lado de la pizarra. Así que vamos a mover la cámara. Para enfocar lo que continúa a esta parte. A ver, movemos, movemos, movemos. Tonto, muévelo, muévelo. Ahí está, está moviendo. Un poco más. Ya está ahí. Funciones no vamos a ver ahora. Después lo grabamos. Que en realidad ya es tarde. Ya chicos. Continuamos entonces y vamos a ver lo siguiente. Acá tenemos esta nefrona. Mira ahí chucurito. Acá lo tenemos más grande. Ahí lo tenemos más grande. Y encontramos ciertos detalles importantes para esta nefrona. Miren. Mencionamos lo siguiente. ¿Cuál era ese primer componente? El glomérulo. O si quieres llámale capilares glomerulares. O también llámale pelotón glomerular. O penacho glomerular. Cualquiera de esas denominaciones. O simplemente glomérulo. ¿Y qué es el glomérulo? El glomérulo es todo un ovillo de capilares. ¿Pero qué capilares? Capilares de tipo fenestrado. Capilares de tipo fenestrado. ¿Qué es el glomérulo? Capiliras. No, está mal escrito. Vamos a corregir esto. Capilares. Son capilares. Pero de tipo fenestrado. Recuerda. Si ya se estudia un poco de vasos sanguíneos. Hay capilares continuos. Hay capilares fenestrados. Hay capilares sinusoidales. En este caso son capilares fenestrados. ¿Por qué son fenestras? ¿Por qué fenestrados? Porque tienen fenestras. Las fenestras son huecos. Son poros. Ahí están esos huecos. Esos poros de los capilares fenestrados. Es quemático, por supuesto. Eso es lo que marcan entonces para ella. Y recuerda. ¿De dónde provienen esos capilares glomerulares? De la arteriola aferente. De la arteriola aferente. La arteriola aferente va. Y la arteriola aferente sale. La arteriola aferente entra a. Aferente que está entrando a. Y la aferente que está saliendo. Eso es lo que tienes que recordar. Muy importante. Luego mencionas lo siguiente. ¿Quién rodea a este glomerulo? El que rodea a este glomerulo en este caso es la cápsula de Bowman. Si este fuera el glomerulo, esta mano sería la cápsula de Bowman. Pero ahora date cuenta. Mira, la cápsula de Bowman que está rodeando. En realidad es una estructura no plana, no laminar, sino tiene varios componentes. Imagínate la piel de esta zona. De la palma en la mano. Y ahora imagínate esta otra piel. Esta otra piel. La del dorso en la mano. En el interior habrá un contenido claro. En este caso vamos a tener huesos y músculos y otros elementos. Pero imagínate que esta fuera la cápsula de Bowman. En el interior hay una cavidad que se llama espacio de Bowman. Y esta piel que se pega al glomerulo y a la víscera se va a llamar en este caso hoja visceral. Y esta piel que está hacia afuera, que se pega, en este caso que está más lejos de este glomerulo, será la hoja parietal. Entonces, la cápsula de Bowman tiene hoja visceral y hoja parietal. Hoja visceral y hoja parietal. Es lo que tienes que considerar. En el interior hay un espacio que se llama espacio de Bowman. Y luego el antebrazo sería como el tubulo contorneo proximal. Sería la continuación. Pero no es que sea recto, sino que es contorneado. Entonces ahí vas marcando eso. El detalle interesante es que la hoja visceral, la hoja visceral forma, o bueno, la hoja visceral está formada por un epitelio simple plano de células modificadas. Células planas modificadas formando los famosísimos podocitos. Pregunta de examen, ¿a dónde están los podocitos? En la hoja visceral de la cápsula de Bowman. En otro examen de repente solo aparece cápsula de Bowman. Pero si quieres ser más específico, en la hoja visceral de la cápsula de Bowman. Que sería esa que se pega al glomerulo. Pues ahora, ¿y esos podocitos son importantes? Sí, son importantes. Porque imagínate, el glomerulo que tenía fenestras. Digamos, ahí están las fenestras. Y digamos, exagerando, este es un podocito. El podocito viene y dice, oye, por ahí pueden pasar muchas moléculas. Pueden pasar glóbulos rojos, blancos, proteínas. Y eso no puede ser. El organismo no puede perder a estos elementos. Entonces viene el podocito y le forma rejas de filtración. Con sus, en este caso, prolongaciones primarias. Y a partir de ellos salen como unas pequeñas prolongaciones. Como si fuera un peine. O espine de pescado. Esas prolongaciones ya también son las secundarias o pedicelos. Y entonces forman toda una reja. Y esa reja hace que la fenestra de lo que era así tenga toda una reja de filtración. Para evitar que se pierdan productos que son importantes para el cuerpo. Eso es lo que marcan entonces para ello. ¿Dónde están los famosos podocitos? En la hoja visceral. ¿Cuál es el que se te ocurre decir podocitos con P de parital? No, mentira. Falso. Eso es incorrecto. Entonces ten cuidado con eso. Pregunta examen. ¿Dónde están los podocitos? En la cápsula de Bowman. Muy bien. ¿Pero en cuál de las hojas? ¿Visceral o parital? Visceral. En la hoja visceral. No está. Sigue, posesor. Seguimos. ¿Quién vendrá ahora a continuación? El tubulo contornado proximal. El que está próximo al origen. El tubulo contornado proximal. De esto te tendrías que acordar que tiene un epitelio simple cúbico. Pero tiene algo especial. Tiene microvelocidades. Epitelio simple cúbico con microvelocidades. Es bastante interesante. Simple cúbico con microvelocidades. Estamos acá, perdón. Simple cúbico con microvelocidades. Es lo que tienes que marcar para ese elemento especial e importante. ¿Por qué es con microvelocidades? Ya después vamos a ver. Ya después vamos a ver. No te preocupes. Es para aumentar la capacidad de absorción que tiene el tubulo contornado proximal. ¿Ya? Que después vamos a ver un poquito en fisiología urinaria. Vamos a ver de una vez. ¿Ya? Vamos a acomodar esto. Pa, 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 pa. Ya está. Mira. Creo que sí se ve. ¿Ya? Bueno. No necesariamente todas las letras. Para esto vamos a ampliar un poco la cámara. Así como hemos hecho en la clase normal. Hemos ampliado la cámara o la imagen. Para poder ver esta parte. ¿Ya? Porque alguien va a decir. La letra es muy pequeña. Por favor no se ve. ¿Ya? Entonces por eso hemos ampliado. ¿Ya? Después vamos a ampliar. Para ustedes vamos a ampliar después. ¿Ya? Pero yo creo que esto sí se ve. Mira. El cuerpo produce muchos desechos. Lo manda por la sangre. Llega por la horta. De la horta se desprende a la arteria renal. Entra la arteria renal. Lo que hemos visto. Forma arterias segmentarias. Luego arterias interlobares. Luego que sigue. Arterias en este caso arcuatas o arqueadas. Luego interlobuliares. Y luego la arteriola aferente. Y luego que se forma el glomérulo. Y el glomérulo que tenía. Fenestras. Eran capilares fenestrados. ¿Qué se pierde por esos huequitos? Por esos huequitos se pierde plasma sanguíneo. ¿Ya? Pero no pasan las proteínas del plasma sanguíneo. Pasa casi todo el plasma excepto las proteínas. ¿Ya? Entonces eso pasa. ¿Y a dónde va a tener que pasar? A través de las rejas de filtración formadas por los podocitos. Pasa hacia la cápsula de Bowman. Luego al túmulo con torneo proximal. Luego al asa de Henne. Luego al túmulo con torneo distal. Y así continúa toda una ruta que finalmente termina expulsando la orina que se ha formado hacia el exterior. ¿Ya? Pero hay muchos productos que todavía sirven. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los recuperamos. Los reabsorbemos. Mira. Miren el sentido de la flechita. No se va con la orina. Dice. Te tengo que recuperar agua. Tengo que recuperarte glucosa. Los aminoácidos. Y se recupera. ¿Hacia dónde? Hacia la sangre. Hacia los capilares que estaban alrededor de estos túbulos. Hacia los capilares peritubulares. ¿Ya? Y eso se recupera hacia la sangre que nuevamente regresa al organismo. Entonces, por eso es importante las microvelocidades del túbulo con torneo proximal. Porque ellas recuperan una buena parte de la mayoría de componentes que se iban a ir junto con la orina. ¿Ya? Por ejemplo, 65% de agua, 100% de glucosa, 100% de aminoácidos y además de los otros diversos productos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por eso es importante las microvelocidades. Entonces, regresamos a esta parte, chicos. Y continuamos pues con esta descripción. ¿Ya? Acá hay algo muy interesante. Mira. El asa de Hengli. Hay diferentes tipos de nefrona. ¿Ya? Esta es la nefrona típica. La clásica nefrona yuxamedular. Ya no vamos a entrar en más detalles. ¿Ya? Y el detalle es este. ¡Pum! La característica es esta. Si esta era la corteza y esta era la médula. ¿Cuál es la parte de la nefrona que se ubica a nivel de la médula? Glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo con torneo proximal o túbulo distal. O asa de Hengli. ¿Cuál será? El asa de Hengli. ¿Será siempre? No. Es de las nefronas yuxamedulares. Pero la pregunta típica es esa. ¿Cuál es la parte de la nefrona, siendo más correctos, que puede ubicarse o de algunas nefronas se ubican en la médula renal? ¿Cuál es la parte de la nefrona? Que se ubica a nivel de la médula del riñón. El asa de Hengli en la médula renal. Este asa de Hengli, chicos y chicas, tiene una rama descendente, un verdadero asa de Hengli y una rama ascendente, que a veces tiene dos porciones, porción delgada y porción gruesa. Todo esto, toda la parte delgadita, tanto de la rama descendente como la parte delgada de la rama ascendente, tiene epitelio simple plano para esa parte delgadita. Y luego la rama ascendente gruesa tiene epitelio simple cúbico. Cada uno de ellos con características más específicas todavía. Por ahora, dejémoslo así. ¿Qué les van a decir? ¿Cuál es la parte de la nefrona que se ubica en la médula renal? ¿Cuál es? El asa de Hengli. Luego, ¿qué sigue? El tubulo contorneado distal. El tubulo contorneado distal. Que en realidad, chicos, esto sube hasta acá. Hasta acá. Y luego, acá recién empieza el tubulo contorneado distal. Ahí recién empieza el tubulo contorneado distal. Este es un esquema nada más. El detalle es que ese tubulo contorneado distal se acerca nuevamente al glomérulo y luego continúa. Empieza a nivel en la cercanía del glomérulo y luego continúa su viaje. Y tiene esa característica, tubulo contorneado distal. Ahí está, mira, más o menos. En la asa de Hengli, el tubulo contorneado distal está próximo al glomérulo. Incluso este todavía no está muy bien diseñado. Pero más o menos es lo que tienes que considerar para ese detalle importante. El tubulo contorneado distal tiene un epitelio simple cúbico. Que característicamente, algunas microvelocidades puede ser. Clásicamente dice sin microvelocidad. Si te dicen, ¿quién tiene epitelio simple cúbico con microvelocidades? Y esas microvelocidades, si recuerdas algo de intestino delgado. Chapa estriada, borde en cepillo. Cepillo, ¿no? Esto es pues. También forma ese borde en cepillo. También forma esa chapa estriada. Es lo que tienes que considerar para ello. Muy bien. Borde en cepillo clásicamente. Si quieres diferenciar un poco entre esos dos elementos. ¿Qué más vas a agregar a esto? Mira, el tubulo contorneado distal marca el fin de la nefrona. Hasta ahí es la nefrona. Ahí termina la nefrona. ¿Lo que va a ocurrir? ¿Recuerdas que por acá se filtraba a partir de la sangre el plasma sanguíneo? Excepto las proteínas. Pasaba esta serie de túbulos. Pero cuando pasaban esos túbulos. A ver, el otro ya no se ve, ¿no? Pero acá recuerdas que se recuperaba una parte de la sangre y otra parte se expulsaba. Ya bueno, entonces se va formando la orina. Y la orina luego, cuando ya se termina de formar, es recolectada. El detalle es que, ¿quiénes van recolectando esa orina? Que todavía no está finalizada. Todavía continúa el proceso a nivel de estos elementos. Pero, más o menos, ya, ¿quién va recolectando esa orina? Acá aparecen, miren, los túbulos colectores. Los túbulos recolectores. Los que recolectan, ¿no? Bueno, este sería un túbulo conector. Déjalo ahí, no hay problema. Pero este de acá. Este de acá. Este azul. ¿Cómo se llama? Túbulo colector. Los primeros de primer orden. Y luego este se junta con otro de primer orden. Con otro de primer orden. Y forman túbulos colectores de segundo orden. Que en realidad son más largos, ¿no? Pero ahí aparece. Más o menos, mira. Túbulo colector de segundo orden. ¿Y dónde termina el túbulo colector de segundo orden? ¿Cuál es la segunda letra de alfabeto? La B. Túbulos colectores de segundo orden o de Bellini. ¿Dónde terminan? En el área cribosa de la papila renal. Hueco, 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 hueco. Cribas, huecos, cribas. Área cribosa de la papila renal. Pues, sorry, quiero la papila renal. Te dije eso. Te me ibas a preguntar. ¿Cuál era eso? ¿O qué cosa era eso? Era la puntita. Acá se ve, ¿no? Era la puntita de la pirámide renal o pirámide de Malpilles. ¿Cómo se llama la puntita de la pirámide renal? Se llama papila renal. Entonces, ahí llegan más o menos de 18 a 20 túbulos colectores de Bellini en cada papila renal. Y entonces la orina empieza a filtrar. Empieza a gotear. Ploc, ploc, ploc. ¿Y quién recolecta eso? Los cálices menores. ¿Quién recolecta eso? Los cálices menores. Y luego los cálices menores se juntan para formar cálices mayores. Los cálices mayores se juntan, forman la pelvis renal. Y finalmente, mira, cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Y luego la orina es transportada por los uretres. Llega a la vejiga y finalmente sale a través de la uretra. A veces hacia el exterior. Es lo que marcas entonces para esas características de esta nefrona y de los túbulos colectores. El túbulo colector de primer orden todavía tiene epitelio simple cúbico. Los de Bellini tienen epitelio simple cilíndrico. Bueno, eso es lo que marcamos entonces, chicos, chicas, para estas características. Preguntas comunes, clásicas y silvestres por acá. La más común de todas. O las dos más comunes de todas estas. ¿Dónde están los podocitos? Cápsula de Bowman. ¿Hoja visceral o perital? Hoja visceral. Y la otra clásica y típica es esta. Dirías en este caso, ¿dónde está el asa de Henle? En la médula renal. En la médula del riñón. En la zona medular del riñón. Si quieres agregar otras preguntas. ¿Quiénes forman el glomérulo? Los capilares fenestrados. ¿Cuál es el elemento vascular de la nefrona? El glomérulo que está formado por capilares fenestrados. Otra pregunta también que podrías agregar es esta. ¿Quién tiene epitelio simple cúbico con microvelocidades? El túbulo contorneado proximal. El TCP. ¿Listo? Eso es lo que marcas entonces para ello. O también. ¿Quién tiene epitelio en borde en cepillo? ¿Quién será? En este caso, el túbulo contorneado proximal. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí entonces chicos una parte. Vamos a ver ahora un poquito. Un poquito nada más del aparato yuxtaglomerular. Para terminar esto. Luego esto de las funciones del riñón y las vías urinarias. Que todavía está por allá. Lo vamos a grabar después. Vamos a grabarlo después. Estamos despeinados. Ajá. 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 Uy. Peínate bien. Peínate bien. Ya está. Ya chicos. Entonces esa característica importante para estos detallitos. ¿Vamos a terminar esto de la histología renal. Con un poquito del aparato yuxtaglomerular. ¿Verdad? Creo que está muy pequeño. Entonces ampliamos esta parte. Ampliamos esta parte. Vamos a ampliar a ver. Para que se pueda ver mejor. Ahí está. Por ahí. Y por ahí. Ahora sí está bien. Ya chicos. Miren. El aparato yuxtaglomerular. O para el aparato yuxtaglomerular. Recuerda esto. ¿Quién se acercaba nuevamente al glomérulo? El tubo contorneado distal. ¿Verdad? Y de ahí que vamos marcando. Yuxtaglomerular. Lo que está ahí cerca al glomérulo. Lo que está pegado al glomérulo. ¿Verdad? Entonces marcamos chicos, chicas. Lo siguiente. Marcamos jovencitos, jovencitas. Lo siguiente. ¿Verdad? Acá se ha cortado al tubo contorneado distal. Acá está la arteriola aferente que formaba el glomérulo. Y luego la arteriola eferente. ¿Verdad? Siempre hay pequeños espacios entre los capilares glomerulares. Imagínate que tienes un ovillo de pavilo. Un ovillo de lana. Y lo desenrollas. Y al final alguien viene. Guarda eso. Y lo guardas. Pero ya no lo enrollas. Y no lo apachurras todo. Lo juntas, lo montonas y lo metes en una bolsa. ¿Quién sería todo ese hilo que está dentro de la bolsa? El glomérulo. ¿Y qué sería la bolsa? La cápsula de Bowman. ¿Verdad? Siempre hay espacios entre los hilos. Entre la lana. Entre el pavilo que está incluido dentro de la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esos espacios se conocen como mesangio. Entonces, ¿cómo se llaman las células que están a nivel del mesangio? Células mesangiales. Y alguien diría por ahí también. Mesangiales intraglomerulares. Está bien. Pero con decir células mesangiales es suficiente. Células mesangiales. O si quieres células mesangiales intraglomerulares. Estas actúan como macrófagos. Como el glomérulo estaba formado por capilares fenestrados. Bueno, esta parte ya no se ve ahorita. Estaba formado por capilares fenestrados. Y que tenían rejas de filtración. Podía pasar muchos elementos. Otros grandes no pueden pasar. O a veces los pequeñitos se iban juntando y se atascaban. Entonces, ¿quién va y desatasca? ¿Quién elimina esos residuos que puedan estar taponando las rejas de filtración? Las células mesangiales que son los macrófagos de este elemento. Y de tal manera que van a regular el filtrado. En este caso, fagocitando y liberando las rejas aumentan en el filtrado. Pero clásicamente se menciona que al tener proteínas con trácteles en el interior. Pueden regular el diámetro del capilar glomerular. Y en este caso disminuir el filtrado. De manera general, regulan el filtrado glomerular. Esto es lo que marcamos para ello. Jovencitos, jovencitas, futuros cachimbitos y cachimbitas. Luego, mira. Esta arteriola diferente, esta arteriola diferente. Entre las dos arteriolas existe un ángulo. El ángulo de Paul Kinsen. ¿Cómo se llaman las células que están ahí en ese ángulo? Ángulo de Paul Kinsen. Células de Paul Kinsen. También llamadas células lasis o células cojines polares. Células cojines polares. Células de Paul Kinsen. Células lasis o células cojines polares. Es lo que tienes que considerar. O también les llaman células mesangiales. Pero, cuando alguien dice células mesangiales, piensa en estas. Estas son las mesangiales extraglomerulares. O sea, las que están fuera del glomérulo. Es lo que tienes que considerar. Este es el glomérulo. Tiene un polo vascular, que sería este. Y un polo capsular, que está más abajo, que sería este otro. Esas células, ¿cómo le llamamos? Células cojines polares. Hacia el polo vascular. Eso es lo que tienes que marcar para ello. Se dice, en interrogante todavía, que ellas producen eritropoyetina. La hormona eritropoyetina. Que era para la eritropoyesis. ¿Qué es eritropoyesis? Eritro, eritrocito, poiesis, producción. La hormona que estimula la producción de eritrocitos. La producción de glóbulos rojos. ¿Quién es el órgano que produce la mayor cantidad de eritropoyetina? ¿El riñón o el hígado? El riñón. ¿Serán las células de Paul Kinsen o lasis o cojines polares o mesangiales extraglomerulares? En realidad, no. Y si producen, ya está bien producen, pero poquito. ¿Quién produce la mayor cantidad? Son células intersticiales, peritubulares. Las que están alrededor de todos estos elementos. Esperan el intersticio. Eso es lo que marcan para ello. Muy bien. Hasta ahí, entonces, chicos, chicas, esa parte. Eso para las células de Paul Kinsen. Ahora sí. Esto es lo que más nos interesa. Esto. Las células de la mácula densa. Que están en el túbulo contorneado distal. D-D. Densa. D-D. Células de la mácula densa. En el túbulo contorneado distal. ¿Te acuerdas que epitelio tenía el túbulo contorneado distal? Por favor. Tenía epitelio simple cúbico. Perfecto. Pero las células que están acá pegadas a la arteriola frente. Justo en esta zona tienen epitelio simple cilíndrico. Con núcleos muy grandes y muy próximos. Tan grandes que parecen muy cercanos. Entonces parecen una mancha. Una mácula. Una mancha. Muy espesa. Muy densa. Mácula densa. ¿Verdad? ¿Qué hacen? Detectan niveles bajos de sodio, de agua. En este caso en lo que se ha podido filtrar. Y alguien sospecha. Oye, ¿por qué hay poco sodio? ¿Por qué hay poca agua? Debe ser porque hay poco volumen de sangre. Entonces eso significa que la presión puede estar bajando. Y si la presión puede estar bajando eso es malo para el organismo. Oye, célula juxtaglomerular. ¿No? ¿Dónde están las células juxtaglomerulares? En la AA. ¿Qué es la AA? La arteriola aferente. Son células musculares modificadas de la túnica media de la arteriola aferente. ¿No? ¿Qué secretan ellas? Renina. Y ahí ven detalle pues. La célula mácula densa detectó indirectamente que había bajado la presión arterial. Y le dice, oye, juxtaglomerular. Soluciona esto. ¿Y qué hace la juxtaglomerular? Fabrica renina. ¿Quién fabrica renina? El riñón. ¿O sobre el estómago también? Cierto. ¿No? Pero renina en realidad el nombre proviene de riñón. ¿No? Es lo que tienes que considerar. Viene del riñón. Vos oídos del estómago. Tenemos un mini riñón. No es que la enzima es tan similar que tiene también esa denominación. ¿No? Entonces esta renina es una enzima en realidad. Alguien por ahí en los libros antiguos sobre todo dice, es una hormona. Ya puede ser. ¿No? Pero técnicamente es una enzima. ¿Qué hace esta enzima? Convierte a una proteína en otro elemento activo. En este caso, ¿quién fabrica el famoso angiotensinógeno? El que genera angiotensina. El hígado. ¿No? ¿Qué fabrica el riñón? Renina. ¿Y qué fabrica el hígado relacionado a esto? Angiotensinógeno. ¿Y qué hace la renina? Convierte el angiotensinógeno. ¿No? Que en este caso es una proteína que sí, esta sí va a actuar como una hormona posteriormente. ¿En qué lo convierte? En angiotensina 1. En angiotensina 1. Lo convierte en angiotensina 1. ¿Quién convierte angiotensinógeno en angiotensina 1? Ese angiotensinógeno que venía del hígado. El que lo convierte en angiotensina 1 es la renina. El que lo convierte es la renina. Y luego la angiotensina 1 todavía es chiquita, débil, está en primaria, digamos. En educación primaria. Y luego tiene que convertirse en un angiotensinógeno fuerte. ¿A dónde va? A los dos pulmones. Toma aire, infla su pechazo y se convierte en angiotensina 2. En el superior angiotensinógeno 2. Este es tan fuerte que aplasta los vasos sanguíneos así en su mano. Y hace vasoconstricción. Y luego también le mira a la glándula suprarrenal. ¡Ay! ¡Secreta! ¡Trabaja! Y hace que la glándula suprarrenal fabrique aldosterona. ¿Pero quién hace posible que se convierta angiotensina 1 en angiotensina 2 a nivel de los dos pulmones? ¿Quién es? La ECA. ¿Qué es ECA? ¿Qué significa ECA? Enzima convertidora de angiotensina. También llamada convertasa. Enzima convertidora de angiotensina o convertasa. A nivel del pulmón. Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Esta es muy poderosa. Hace vasoconstricción y estimula a la glándula suprarrenal a que libere aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? La aldosterona tiene que ver con el Na. Con el sodio. Con el Na. Con el sodio. Y hace. Oye, riñón. Justo que está debajo, ¿no? La glándula suprarrenal libera aldosterona. Esta viaja hacia el riñón y le dice. Oye, riñón. Tienes que reabsorber sodio. Y el riñón. Ah, está bien. Reabsorbe sodio. ¿Y quién le sigue al sodio? El agua. ¿Y hacia dónde le reabsorbes? Hacia la sangre. Entonces, reabsorbes sodio. Reabsorbes agua. ¿Y qué ocurre con esto? Hacen que aumente el volumen de sangre. Hacen que aumente la presión arterial. Y aparte, hacia vasoconstricción, también aumenta la presión arterial. ¿Cuál es la finalidad de esto? Aumentar la presión arterial. Es lo que tienes que considerar. Porque imagínate que no haya suficiente presión. La sangre no circularía de manera adecuada y de manera efectiva a la velocidad que se requiere. Llevando oxígeno y nutrientes. ¿Quién sufre acá si no tienes buena presión? Sufre el cerebro. Es como que vivas en el último piso de un edificio. No hay buena presión de agua en la parte más baja. No llegaría agua hasta la parte de arriba. No llegaría, en este caso, a tu cerebro. Y sería muy perjudicial para nuestro organismo. Por ejemplo, cuando hay sudoración excesiva. Hay fiebre muy intensa. De repente hay hemorragias, hay diarreas, hay vómitos. Todos esos líquidos que estás perdiendo a expensas de la sangre. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Disminuye la presión. ¿Quién va a tratar de subvencionar eso? El que va a tratar de subvencionar eso es el sistema. Mira, renina, angiotensina 2, aldosterona. Todos ellos trabajan para aumentar la presión arterial. Y eso es lo que marca entonces, chicos, chicas, para este aparato yuxta glomerulana. Y listo. Hasta ahí señalamos esas características importantes y básicas. Bueno, chicos. Hasta ahí entonces esta parte. Después completamos el video. Bueno, de ahí vemos cómo lo acomodamos, lo editamos y todo ello. Gracias por su atención. Gracias por su tiempo. Ahora se va hablando un poco más pausado, más lento. Y no como otras veces. Ya les comenté por un poquito de que está estupida la nariz. No puedo respirar de manera adecuada. ¡Posar COVID! No, no es eso. No hay esas otras condiciones. Ya, chicos. Entonces, muchas gracias por todo. Anticipándome a su reacción. Gracias por tu like. Gracias por tu suscripción también. Por compartir y por todo. Ya nos vemos. Adiós. Cuídense. Que les vaya muy bien. Y hasta la próxima.